El martes en la mañana se generó toda una controversia por el cambio de dueños de este negocio en Pérez Celedón. A la redacción de CNSul Noticias se recibieron varias llamadas anónimas, donde al parecer se hablaba de un despido masivo por el cambio de propietarios. Este medio se hizo presente en el lugar, sin embargo, no se pudo conversar con ningún colaborador. Eso sí, quien nos atendió fue Giovanni Cibaja, abogado de Alan Zúñiga, el nuevo propietario. El abogado dijo que este día lo que se dio fue la posesión tras un proceso legal. La fuerza pública se hizo presente y con una orden del juez, el nuevo dueño llegó a hacer posesión del inmueble. Este supermercado se encuentra en un proceso sucesorio, en el cual parte de las acciones eran del difunto y muy conocido por todo el pueblo de Pérez Celedón, Fernando Zúñiga. Entonces, erróneamente, una orden judicial, como el 28 de julio aproximadamente del 2014, pone a la que era esposa para ese entonces de don Fernando y doña Yamilet Barrantes la pone ilegalmente la resolución que la pone en posesión. Posterior, el tribunal de apelaciones de este circuito judicial ordena que la resolución estaba mal y vuelve a poner al hijo mayor de don Fernando, Alan Zúñiga. Cibaja dijo que en todo momento que los colaboradores son muy valiosos y que lo que se hizo fue como parte del proceso. El supermercado estuvo cerrado como parte de un inventario que se hizo de todo el inmueble. Y mayor tesoro que tiene Lufer son sus empleados. O sea, que hayan diferencias entre los herederos o posibles herederos de lo que dejó el finado Fernando Zúñiga, no tiene que ver nada con los empleados de Lufer. Aquí esto es una empresa totalmente aparte, inclusive no está inventariada dentro del sucesorio. Ese fue el enredo porque apenas es una pequeña parte de las acciones de Lufer que le corresponden al difunto. Pero los empleados es el mayor tesoro que tiene Lufer y ha tenido durante 20 años que tiene de existir el centro comercial Luis Fernando Zúñiga. El abogado descartó que el nuevo dueño realice despidos por esa situación y que la calificó como un conflicto familiar. El proceso está en firme exactamente. ¿Se puede apelar? Ya terminó con la apelación que más bien apeló Alan Zúñiga Miranda, el hijo de don Fernando y fue el tribunal quien le dio la razón, que era quien debía estar en posesión del supermercado. O sea, ningún empleado se va a haber perjudicado por esa situación entre familia, por decirlo así. Se está separando. El problema familiar es el problema familiar, se verá en el proceso sucesorio o en los procesos que haya que ver en la corte. El negocio supermercado Lufer, conocido como centro comercial Luis Fernando Zúñiga, es totalmente independiente, es una empresa que el mayor tesoro que tiene son sus trabajadores. Finalmente dijo que el nuevo dueño espera inyectar más capital y convertir al supermercado en el favorito del pueblo.